Oh, papá. ¿Qué? Hácelo. ¿Kahir? ¡Eh, rol! Ignacio. ¡Eh, rol! ¡Eh, rol! ¡Eh! 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 ¡Eh, rol! ¡Eh, rol! ¡Eh, rol! ¡Eh, rol! ¡Eh, rol! ¡Eh! ¡Eh! ¡Siso, stop! Mm-hmm. Oh, piano. Piano. Shigurush. Mm-hmm. Donnie. 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 Higurini. Ignacio. Mm-hmm. Hmm. Tiano. Mm? ¡Gracias! 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 ¡Siguro! ¡Gracias, Jesús! ¡Siguro! ¡Fenio, Hablano! ¡ everybody no ¡Oh no no! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!